Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Ramos y es del plató de la mañana de la 1 aquí en Madrid, en Televisión Española. Os voy a decir una cosa muy en serio. Yo no me perdería el Festival Scout este año. Es más, si me llamara el Zapataque y me dijera que me invita a cenar ese día, le diría no, 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 es que tengo el Festival Scout. Así que por favor, te pido a ti también que no te lo pierdas. Un saludo. Chao. Un saludo.